Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos oficialmente al segundo canal Muchos de vosotros quizás os preguntaréis que por qué lo he creado Bueno, básicamente este canal se va a dedicar evidentemente al mundo de los videojuegos Pero quizás el contenido de este canal va a ser ligeramente distinto o similar al del principal canal Lo que pasa es que en este canal va a haber quizás aquellos videos que no tienen demasiada cabida en el principal Va a haber videos de videojuegos, evidentemente, va a haber unboxing, va a haber videos a lo mejor de la 3DS, de portátiles Y con... tengo pensado y tengo varias ideas y varios proyectos que quizás espero poder llevarlos a cabo Multijugador, exclusivamente multijugador, que tiene toques de Battlefield Y ahí tenemos una triple baja nada más para empezar Me encanta cuando los juegos mantienen los ritmos clásicos, cuando los cambian... nunca es igual Y que salgan bien, todavía no os puedo decir nada porque ni yo mismo lo sé Pero básicamente va a ir por ahí los tiros, aunque siempre hay que tener en cuenta que esto puede variar a lo largo del tiempo y a lo largo del desarrollo del mismo canal Bien, llegamos al checkpoint Vale, a ver... Qué bien se ve el juego, en serio... ¡Uf! ¡Qué gusto! Espero que os guste... Si este ha sido, no deis en valorar el vídeo, dejadme like favoritos, dejadme en los comentarios qué os ha parecido Y si no ocurre nada malo... ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Adiós! 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 Gracias.